¡Ay, qué madre! ¡Qué padre! ¡La tana! ¿Ves que te voy a ir? ¿Y yo dónde me voy? ¡Dije! ¡Ay, qué padre! ¡No, yo porque yo quiero más de esto! Yo también, es un montón. ¡Ah! Una mechola y un cepito de los dos. Para eso que yo tengo que la mano de cara y yo. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué padre! Oh, hay mucho más que ver para acá Oh, hay mucho más que ver 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 No, sí, sí vale la pena la subida porque caminando yo no lo hubiera hecho ¿Qué? ¿Qué? Cuántas bonitas Cuántas bonitas Cuántas bonitas